¿Qué es la nueva sociedad del Estado? Bueno, en la nueva sociedad del Estado estamos trabajando para que en cuanto terminemos las negociaciones con la empresa Ecotren y podamos tomar posesión desde la provincia, ya comencemos a trabajar, va a ser una sociedad del Estado, 100% del Estado, con la cual vamos a trabajar con los empleados que ya venían trabajando con la empresa Ecotren, ya que la provincia los toma como empleados y poder seguir desarrollando este producto. ¿Cuándo creen que el tren volverá a funcionar normalmente? En principio estamos trabajando para que esto ocurra los primeros días de noviembre, esperamos llegar con los tiempos, estamos trabajando junto con Belgrano Carga y con Nación para lo que es el arreglo de vías y el arreglo de los vagones, así que esperamos poder tener en los primeros días de noviembre el tren ya recorriendo las vías. ¿Qué sucedió con la gente que hizo los reclamos? Porque, bueno, no pudieron, tuvieron que volverse del tren cuando el tren se quedó, había gente que decía que no se le devolvió el dinero. Bueno, estamos justamente en esta semana devolviendo el dinero a todos los pasajeros que ya hicieron su reclamo a través del órgano de fiscalización del Ministerio de Turismo de la provincia de Salta. En el día de ayer, en el día de hoy, se están haciendo las transferencias, con lo cual van a poder ellos recibir su dinero en las próximas 48 a 72 horas, dependiendo de los bancos, y le pedimos a todos los que todavía no nos enviaron las cuentas corrientes que lo hagan al mail de fiscalización donde hicieron su reclamo inicialmente, para nosotros poder tener ese dato para poder hacer la devolución. Por último, ¿qué va a tener de distinto el tren a partir de noviembre? A partir de noviembre van a cambiar varias cosas, va a cambiar el servicio fundamentalmente arriba del tren, de lo que era la parte gastronómica, lo que es los vagones en sí, vamos a trabajar sobre la parte edilicia, llamémosle del vagón, para que tenga distintas alternativas, estamos trabajando sobre alguna de ellas, ver de hacerlo temático, ver de que el turista tenga otros aspectos, y no solo el aspecto netamente del tren, sino que también se pueda promocionar la provincia y distintos puntos turísticos que por ahí no son tradicionales en Salta.